Mejor que el Botox. Conoce esta mascarilla casera que borra huellas del envejecimiento. Es probable que no sepas que uno de los dulces más populares del mundo, es capaz de ayudarnos a lucir una piel hermosa. ¿Sabes de cuál hablamos? Del chocolate. La inmensa cantidad de antioxidantes que posee el cacao, puede ayudarnos a prevenir el envejecimiento prematuro de nuestra piel y darnos un brillo hermoso y saludable. El cacao crudo posee más de 320 tipos diferentes de antioxidantes, donde ningún otro producto de tipo natural posee tantos. Hoy te presentaremos una receta asombrosa que logra efectos excelentes al poco tiempo de uso en tu piel con esta maravilla del cacao. Los diferentes antioxidantes que tiene el cacao, pueden luchar contra los radicales libres del cuerpo y protegernos contra las infecciones bacterianas y virales. Así que te mostramos como esta receta podrás aprovecharla al máximo. Mascarilla a base de aguacate para combatir las arrugas. Con el objetivo de llevar a cabo la mascarilla necesitaremos cacao crudo en polvo, aguacate, canela y miel. El cacao como mencionamos anteriormente es excelente, ya que integra antioxidantes capaces de ayudar a proteger el colágeno que poseemos. La miel mantiene los aceites naturales de la piel por lo que la torna suave y elástica. Por otro lado, como muchos saben, el aguacate es uno de los mejor alimentos al momento de evitar el envejecimiento prematuro, ya que es capaz de prevenir las arrugas y eliminar las que ya hayan aparecido. La manueptulosa, un tipo de azúcar que se encuentra presente en esta poderosa fruta, puede estimular de forma eficaz la producción de colágeno. Por último, la canela es un alimento excelente, ya que incorpora muchas sustancias realmente útiles y un aceite esencial absolutamente único que resulta ser un eficiente tónico natural. Ingredientes para la mascarilla. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir, probablemente incluso los tengas ahora mismo en tu hogar. La canela como el cacao crudo y la miel las puedes conseguir en cualquier tienda de productos orgánicos y naturales. A continuación te dejamos una lista de los productos y cantidades que necesitarás para llevar a cabo este remedio natural antiarrugas. Una cucharadita de canela. Tres cucharadas de polvo de cacao crudo. Un aguacate. Dos cucharadas de miel. Paso a paso en modo de empleo. Cabe destacar la simpleza de este remedio casero natural. No necesitas utilizar ningún tipo de utensilio raro o difícil de conseguir. El proceso es muy sencillo, solo debes mezclar los ingredientes enunciados hasta lograr una pasta homogénea y aplicar la mascarilla resultante sobre el rostro. Luego después de al menos unos 25 minutos, enjuague la cara con abundante agua tibia. Para que esta máscara sea completamente eficaz, aplique solamente unas dos veces por semana. Excederse en su utilización podría conllevar efectos adversos. Asegúrese de consultar siempre con su médico por posibles alergias. En el caso de que utilices otras cremas al mismo momento en que aplicas la mascarilla, comprueba que sus ingredientes no puedan causarte irritaciones o efectos no deseados. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!